Te muestro un departamento en surco, con tres dormitorios, terraza, parrilla y al precio de alrededor 100.000 dólares. ¿Quieres conocerlo? ¡Ven, ven, ven! Te lo muestro. Este departamento es lo máximo. Tiene una sala comedor moderna con acceso a una cocina full equipada y espacio para tu lavandería. Pero lo que de verdad destaca es su enorme terraza, que sirve como cochera y tiene parrilla para las reuniones con tus patas. Está en un condominio top con seguridad 24-7, a solo 5 minutos del Real Plaza Guardia Civil, Colegio de Nova Scotia, Avenida Los Próceres y Plaza Lima Sur. No lo pienses más, con buena ubicación y precio alrededor de 100.000 dólares. Llama ya y asegura tu nuevo hogar.